En esta conferencia de prensa y presentación del inicio de la vacunación de nuestros niños, quiero saludar la invitación fundamentalmente de nuestra directora de la red de salud, la licenciada Zuli Zabaleta, al gerente subregional Johnny González, al ingeniero Oscar Yapapasca también que nos está acompañando, y a la licenciada Loida. ¿Cuán importante es este proceso de vacunación? Los que hemos pasado y hemos vivido por este contagio COVID, hemos reflexionado y hemos sabido aprender de cuán importante es esta vacunación. Hoy iniciamos con este nuevo grupo etario, niños de 5 a 12 años que van a recibir su primera dosis, niños que representan el futuro de nuestra nación. Entonces, a nosotros nos llena de mucha alegría y satisfacción, ya que van a ser vacunados. Estamos ahorita iniciando, continuando el proceso de vacunación, perdón, e iniciando el grupo etario de nuestros niños de 5 a 11 años. El día de mañana aperturamos en nuestros puntos que nosotros ya conocemos y en los distritos también. Detrás del resultado, de muy buen resultado estadístico de la cobertura de las vacunaciones en alto a la zona, tenemos un gran número, un gran número de profesionales, de personas, de seres humanos que vienen trabajando día a día para lograr este objetivo. Aquí, cae la responsabilidad directa en las licenciadas que tenemos, la licenciada Lloida Marina Soto Castell, una licenciada que está llevando a cabo todo este proceso de la vacunación, que es la coordinadora de la estrategia. Tenemos aquí a la licenciada Rosemary, que es nuestra coordinadora jefa de PRONSA, que es promoción de la salud, y a la licenciada Giovanna Ora Salet, también que es coordinadora de la estrategia de PAD. Desde aquí, quiero llamar a los padres de familia. El día de mañana empezamos con el proceso de vacunación a niños de 10 y 11 años, solamente. 10 y 11 años. Es por eso que queremos tenerles a ustedes, para poder tener esta muy buena comunicación y no crear aglomeración de niños que todavía no les corresponde la edad. Vamos a tener tres etapas que ya la licenciada Lloida les explica. El día de mañana arrancamos de niños de 10 y 11 años y niños que tengan comorbilidades. Entre 5 y 11 años que tengan comorbilidades. Si son niños sanos, todavía vamos a esperar que les toque la fecha para su vacunación. El día de mañana vuelvo a repetir, niños de 10 a 11 años y niños con comorbilidades. Para que los padres puedan acudir con ellos, el niño tiene que estar acompañado de sus padres, portar el DNI, que es un requisito primordial, portar el DNI físico del niño. Y allí el padre de familia va a firmar un consentimiento en donde nos autorice a nosotros, porque como es menor de edad, en que nos autoriza a nosotros poder inmunizarle a su niño. Ese es el proceso que estamos pidiendo según la normativa, rigiéndonos a una normativa, a una directiva de acuerdo a la ley que ampara a nuestros niños. Gracias por ver el video.